Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo Y en tu lagrimita se mira el cielo, se mira el cielo Y en tu lagrimita, mitad leñita, se mira el cielo Como dos estrellas brillan con la luna Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden toditas, mitad leñita, ya no hay ninguna Achala y mi sueño es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte, mitad leñita de mi querer Atenrí Atenrí Añoro tu pelo, tan negro y sedoso No vuelvo a recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso No vuelvo a recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso Y tu pollerita baila en mil lugares Revuelan pañuelo en los carnavales, los carnavales Revuelan pañuelo en los carnavales, los carnavales Achala y mi sueño es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte, mitad leñita de mi querer De la distancia me roba el sueño de ser tu dueño La distancia me roba el sueño Aten coração Teatro Y aquí Atención Atención De la distancia me roba el sueño